Buenos días, me llamo el padre Mark Dessert y vengo de un pequeño país en el este de África que se llama Yubuti. Es un rincón de paz rodeado por guerra en las noticias de hoy en día. Pero ahí la iglesia está presente, una iglesia muy pequeña. Estamos aquí para hablar un poco de la labor educativa que estamos realizando. Los niños de nuestras escuelas también representan el futuro del país, no solamente el país de Yubuti, pero también por los países que están alrededor. Yubuti juega un papel muy importante en esta zona del mundo, aunque sea un país pequeño. Y intentamos formar jóvenes que pueden devenir los responsables de una generación futura. Sobre todo con el apoyo de muchas personas generosas. Que sin ellos nosotros no podemos hacer nada. Pero también con los niños que tenemos, trabajamos para que ellos también dan cuenta de las necesidades de los demás. No solo reciben, pero también dan. Hay un aspecto solidario que nosotros intentamos inculcar en nuestros jóvenes. Para que ellos también pueden ayudar a los jóvenes que están más aún en situaciones difíciles. Que ellos también pueden tener una vida digna. Pues gracias por esa oportunidad de hablar a Dios. Gracias por ver el video.